Esta obra es una obra que pertenece a mi primer libro y me gusta eso de la libertad, darle la libertad al artista plástico de que pueda darse el gusto de elegir de entre toda la producción. Es una obra que pertenece a 1992 aproximadamente, tiene sus buenos años. Pero, como siempre decimos, tanto en lo plástico como en lo musical, como en la poesía, el arte no tiene fecha, ¿no? Y a ella le gustó y eligió. Eduardo, ¿la viste recién hoy a la fotografía? Sí, honestamente sí. Me impactó. No sabía exactamente qué iba a hacer ni cómo iba a ser. Pero se adapta exactamente al poema y eso me gusta mucho. Es una fotografía muy bien hecha, a pesar de que yo soy un mero admirador teórico de la cosa, pero me gusta mucho. ¿Vos la conocías ya anteriormente a Lumila? Sí, 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 nos conocíamos. Sí. No, por otro lado, en realidad yo soy amigo del papá también, que es un amigo entrañable de mucho tiempo, pero no imaginé que se iba a dar esta coincidencia, ¿no? ¿Hablaste? ¿Ella te había consultado? ¿O te sorprendió hasta elegir una obra tuya? No, no, es más una sorpresa y eso es lo que le hace interesante. Yo creo que le da gusto cuando una persona de repente te agasaja a través de algo que es tuyo en parte, pero lo completa con su propia creatividad. Eso es magnífico. Lumila, ¿por qué elegiste este poema? Me gustó mucho lo que decía. Bueno, también quería como adaptarlo. Tenía tres poemas de Eduardo y más o menos lo que tenía yo en mente o pensado en la fotografía era como el que más se acercaba a lo que quería decir o a lo que quería expresar yo. Lo que vos sentías. Lo que yo sentía y aparte me gustó. O sea, ¿viste? Cuando vos lees algo y te gusta. Y bueno, la elegí así. ¿Vos ya habías leído anteriormente este primer libro de Eduardo o llegó a tus manos recientemente? Mirá, me llegaron poemas, distintos poemas. Me llegaron tres, me trajo Josefina. Y bueno, Eduardo, leo cosas de Eduardo hace muchos años. Así que sí, me gusta mucho. ¿Por qué elegiste esta técnica? Porque inclusive sos la modelo vos. Sí, sí, es un autorretrato. Bueno, yo soy pintora. Pero hace poco empecé con fotografía. Y bueno, era como un buen momento como para dar a conocer también otra faceta mía. ¿Qué te pareció la reacción de Eduardo? Más allá de que es un amigo de la familia, me imagino que también esperabas una devolución por parte de él. Sí, le pregunté si te gustó. Y dice sí. Así que, todo bien. Bueno, a ver. La producción de Eduardo es basta. Así que si querés seguir avanzando tenés mucho trabajo por delante. Sí, tengo un montón de trabajo. Sí. Bueno, Eduardo, me imagino que también para vos debe ser un orgullo que una chica tan joven tenga como parámetro una lectura de tus poemas. Es verdad. Estoy acostumbrado a trabajar en mis talleres con gente de todas las edades y especialmente es muy gratificante tener gente joven. Entonces ya estoy algo acostumbrado a la óptica de las nuevas generaciones. Y eso me gusta mucho, el sentirme que me mantengo, digamos, dentro de una línea en la que todavía no pasé a ser parte de los diccionarios, ¿viste? De otro lugar, ¿no? Sino que todavía uno está vigente, uno puede disfrutar de muchas cosas. Gracias.